bienvenidos a otra partida aquí en el profeto gaming en esta ocasión estamos jugando una clasificatoria fuera de directo por eso no está mi linda carita y todo el overlay que siempre caracteriza mis directos estamos jugando con hades y vamos a jugar con el buen hockey player el cual nos está jugando con un set intenté jugar con set pero la verdad es que no sé me siento incómodo jugando con egipcios por todo ese tema de que la gente dice que están rotos y casi siempre me toca contra egipcios en clasificatorias entonces siempre he sido alguien muy renuente alguien que no le gusta mucho estar siguiendo lo de los demás soy algo rebelde entonces pues sigo de necio con hades y esta partida se tornó bastante reñida vamos a ver qué tal mi perspectiva desde desde afuera no porque cuando estás estás jugando perdón tienes toda la concentración en él por ejemplo en la build order en la build order perdón este que te salga bien en estar administrando todo pero no te fijas en detalles de repente si no se me pasa todo el tiempo no sé si a ustedes les pasa que cuando estás atendiendo una sola circunstancia sientes o tienes esa sensación por ejemplo ahí que me quedé mucho tiempo enviando al explorador a otras zonas cuando te quedas mucho tiempo en una en una sola parte de la pantalla como que sientes a veces que que descuidas otra cosa no sé si les pasa a ustedes y me parece que me ocurrió un par de veces aquí y eso siempre hay que atenderlo siempre que yo he visto a los a los pro players por ejemplo que siempre están al pendiente de varias zonas al mismo tiempo no casi al mismo tiempo pero rápidamente atienden una y regresan a la otra no especialmente cuando hay alguna unidad civil inactiva no hablo de ciudadanos o de aldeanos en específico porque también pueden ser enanos pero cualquier civil en activo cualquier pelea que esté ocurriendo pues siempre es bueno a estar al pendiente hace unas horas estaba explorando youtube y encontré a un a un streamer el cual estaba jugando la campaña y me parece que iba en una en un escenario nórdico la verdad es que no vi cuál era creo que era la de la la parte de los enanitos de eitri y rock entonces él estaban llegando muchas unidades a su base y él comentaba que estaba jugando en difícil y que se arrepentía de haberlo puesto en difícil porque se le hacían muy complicado en la partida le llegaban hordas constantes de unidades míticas de gigantes no sé si era la de la forja enana no la verdad es que no me di cuenta pero el chico se desesperó tanto que se terminó por declinar a veces nos molesta creo yo que alguien nos nos ayude en este caso yo así note al chico esto yo de buena fe le empecé a dar consejos pero pues creo que algunos no lo seguía o simplemente le daba lo mismo pero bueno en fin aquí ya saben que es yo siempre este he seguido sus consejos lo mejor posible y me han ayudado mucho y eso es algo que quiero agradecerles porque a todos mis seguidores este y a las personas que de repente se pasan por mis directos por mis vídeos y me comentan algo positivo y me dicen oye debiste haber hecho esto aprovechar mejor los recursos porque ahora lo veo lo veo desde desde mi perspectiva con este chico y si efectivamente tenía casi 13k 13 mil de alimento 12 12 de oro no 12 mil 12 de oro y yo le comentaba construyó el mercado y vendes el 50 por ciento de tu alimento porque ya tienes todo mejorado este pero en fin no quería como que se presionaba más y así a veces yo me sentía pero muy poco muy muy poco cuando de repente la gente me decía oye deberías de hacer esto y como lo hago no y ya se los preguntaba y lo intentaba y al final resultaban bien las cosas es chiste el chiste es que no nos pongamos cuando estemos aprendiendo algo muy importante es no ponerse pues nervioso no intentarlo una y otra vez si de verdad le vas a dedicar el tiempo a este juego lo recomendable es que lo hagas bien no o sea que que le des paciencia que le de su tiempo es como como algún cualquier relación humana hay que darle su tiempo hay que conocer al amigo a la amiga al al nuevo compañero de trabajo al nuevo compañero de escuela y dejar que las cosas se vayan dando poco a poco lo mismo pasa aquí bien ahí ya había un detalle yo estoy con ser tan concentrado en las vacas que no les construir un almacén a mis aldeanos los que están recogiendo madera entonces ese es el primer detallito que que ahí hay que atender porque están caminando mucho más y ahí ya me acordé a mí me acordé que dejé los cimientos puestos precisamente por el miedo de que mataran a todos mis aldeanos deja un aldeano ahí ahí solo estar por querer salvar a la mayoría perdí creo que la mitad más de la mitad y los edificios bueno los cimientos se quedaron ahí me parece que uno de ellos por toda la partida y el otro no se aprovechó eso es algo que que caracteriza a veces mis estrategias el querer adelantar un poco los edificios porque me lo me lo han hecho en el leisho mitology clásico me han adelantado los edificios y me han ganado la partida porque rodean y se siente esa presión psicológica de de ya me están rodeando con edificios militares en cualquier momento saca unidades y empiezan a matar a mis aldeanos por lo menos a los que están más afuera como esos de la madera o el del templo y descuido un poco a sus siervos de anubis la puntuación va bastante pareja va bastante pareja hasta el momento y entonces por ejemplo ahí puede haber atendido dos o tres tareas al mismo tiempo haber hecho un grupo con el cíclope y los héroes presionar el número del grupo en este caso sería el 1 por ejemplo regresarlos a un lugar seguro y atender otras circunstancias acá con los aldeanos de nuevo presionar ahora dos veces el 1 para regresar y visualizar qué está pasando con mi grupo de héroes y cíclope y así es es poco a poco estar ahí maniobrando con los controles creo yo que he podido mejorar la velocidad con la que manejo la partida con la que con la que ingreso los comandos eso es algo que me recomendaban todo el tiempo profe aprendete los comandos aprendete este las hotkeys porque eso te va a ayudar a mejorar tu velocidad de juego incluso es lo que le dije al chico en el stream hace unas horas dije presionar por ejemplo estaba batallando por el oro estaba ahí este teniendo muy bajo el nivel de oro porque no tenía ningún ningún ni a nadie recolectando lo entonces tenía un asentamiento a la derecha de su mapa y al parecer este tiene una mina al lado una mina grande dije envía unos héroes ahí porque están habiendo puros gigantes y hace escola de creación de enanos tenía ya un poquito más porque había vendido me había hecho casa y había vendido un poco de oro pero se lo acababa haciendo creando una y otra vez ejércitos pequeños para apaciguar a los gigantes sin embargo cuando le mencioné que creara que hiciera una cola de creación con alt y w en este caso para los enanos dijo no no me voy a estar aprendiendo los comandos y yo dije bueno sólo fue una sugerencia el punto es que esa sugerencia a mí me ha servido profe aprendetelos y ya están ya me he aprendido de la mayoría por ejemplo también utilizo mucho el de alt x para extraer unidades de los edificios cuando están guarrecidas o el alt uve para reparar rápido un edificio y bueno por supuesto al ser griego no puedes estar no tienes tantos exploradores no se te da la oportunidad de sacar tantos por ejemplo catascopos y los los pegasos y están caritos entonces este ahí descuide el lado derecho y ya me estaban quitando ese oro bueno creo que toda la partida se me fue ese oro no recuerdo pero ya ahuyentamos de cierta manera a los aldeanos de ahí para que no aprovechen esa mina las minas no sé si están parejas no sé si están bien distribuidas de acuerdo a nuestra posición de nuestras bases entonces cualquiera se cagaría cualquier principiante se cagaría con ese ejército son grandes es un ejército grande sin embargo como apenas está empezando la partida tampoco es un ejército tan fuerte entonces los soldados egipcios son baratos son numerosos pero no son tan resistentes entonces últimamente también he aprendido que a pesar de que ya te estén derribando edificios a pesar de que estén matando civiles de que es perdido de la primera batalla todavía hay esperanzas eso es lo que he aprendido poco a poco me han tocado contrincantes que les ganas la primera batalla por ejemplo si yo fuera ese contrincante ahora ya me habría rendido porque me ganó o sea se retiró no sé por qué se retiró pero me hubiera podido haber hecho más daño ahí y lo veo también todo el tiempo todo el tiempo nos pasa porque también yo lo hago que estamos atacando bien parece que va bien el ataque que podemos hacer más daño pero retrocedemos por miedo a que nos lancen un poder que llegue un ejército por atrás que de plano no sea funcional nuestro ataque creo que se dio la vuelta o no sé si reaccionaron agresivamente a la presencia de la caballería que estaba ahí pero ahí me pudo haber hecho bastante daño por lo menos si ya había detectado a mis aldeanos del oro se hubiera cargado algunos cuantos con sus lanzadores de ondas con sus con sus ciervos danubis pero no quiso no entiendo creo que es ese miedo de perder todo tu ejército a base de de ser eliminados por los edificios defensivos en fin que se cargue esos edificios mientras yo me reagrupo de igual manera siento que me bloqueo ahí tengo el tiempo y no hago rápido las cosas ahí estoy bloqueadísimo los aldeanos del oro están inactivos pero en este momento me estoy concentrando en juntar un ejército en reunir un ejército en agruparlo que no esté perdiendo el tiempo este los edificios militares pero al mismo tiempo estoy descuidando a los aldeanos del oro y a los aldeanos que se están creando en cola en el centro urbano principal ya hay dos parados y no lo he notado todavía esos edificios hicieron su trabajo entonces probablemente me haya dado algo de tiempo algo de vida ahí ni siquiera me doy cuenta que los aldeanos están inactivos en medio de mi ejército no hay madera suficiente a pesar de que hay bastantes recolectándola hay por si las malditas dudas que mandarlos ahí también valorar que alguno que otro ya trae madera cargando entonces los metí al centro urbano para que pudieran dejar esa madera ahí la verdad es que dije ¿para qué corren? si corren los van a matar de todas maneras a ver si de pura casualidad alcanzan a construirlo faltó nada para que construyan ese centro urbano y es por estar distraído bueno no distraído no al 100% distraído porque si estamos administrando del lado derecho ahí el oro con los aldeanos que estaban en madera pero el problema ahí fue que me tardé mucho tiempo en administrarlo si hubiera hecho rápido el movimiento me hubiera dado cuenta de los ciervos de nubes y tal vez hubieran corrido un poquito o hubiera salvado algunos aldeanos ahí seguramente ya se fue al de un lado ahí está el cimiento ya lo quité probablemente los ciervos andan rondando la zona por lo que decidí ahí enviar a Quirón por un lado y a Ajax por el otro sin embargo ya están atrás en la madera tengo un héroe los aldeanos hay que guardarlos rápido con ese héroe será suficiente si es que se dispone a pelear contra todos bueno si el rival se dispone a pelear contra mi héroe los ciervos de anubis corrieron en una dirección que no es muy conveniente ahí están mis otros dos héroes y pues van a morir desafortunadamente para el rival esos ciervos de anubis van a morir por lo menos la mitad de ellos hace falta construir casas ya hay bastantes aldeanos en oro afortunadamente ya teníamos con este tres asentamientos en teoría pues nuestros ahí me voy a extraer otra vez porque todos estos están y vaya el aldeano pasó ahí va ahí va hacia las murallas algo que puede hacer ahí fue con el poder de la maldición para darle más tiempo a mis aldeanos de construir ese centro urbano quirón pues hizo lo suyo ya no puedo salir ahí me bloquee no supe qué hacer con los aldeanos los vamos a regresar y vamos a amurallar de aquel lado y qué creen se me olvidaron esos que estaba a punto de mandar a a las granjas y dije bueno que hagan algo que vayan a la madera porque no hay madera tampoco ni siquiera para poder levantar ahí este más granjas los arqueros mataron algunos aldeanos ya no persiguieron a más creo que fue suficiente por el momento para defender el centro urbano y las puntuaciones ya estoy más abajo en puntuación por 3000 ya ahí un poquito me recupero otra vez estoy abajo los aldeanos están inactivos ahí tenemos cinco más cambié la el hotkey la tecla de acceso rápido la cambié hacia este el scroll del ratón para detectar aldeanos inactivos pesqueros inactivos y toda unidad civil inactiva lo cual ha sido de mucha utilidad para no ir tan lejos a otra tecla o que no estuviera encimada o en conflicto con otra ese nunca hizo nunca creo las murallas hay que recordar todas las tareas que se están haciendo o que se enviaron a hacer también ya tenía suficientes recursos como para crear la mejora de las granjas otro error los recursos no hay que acumularlos y el oro está acumuladísimo podemos hacer mejoras aprovecharlos crear más unidades sin embargo pues se está acumulando pudimos haber hecho muchos arqueros y asedio por ejemplo para que no avanzar en esa parte van a levantar la fortaleza y tal vez nos dé algo de tiempo quirón dispara muy despacio para esos escarabajos gigantes bien ahí usé la tecla de acceso de acceso rápido W para crear puerta en en la barricada y como ya vi que trae lanzadores de onda camellos y posiblemente gigantes gigantes elefantes vamos a crear anticaballería y algunos arqueros de anti arqueros precisamente los famosos catapeldas 14 aldeanos inactivos ya está ahí un aldeanito haciendo su labor a estas alturas ya me lleva por 6.000 6.000 de puntuación por 8.000 ya entonces tanto se comenta de que la puntuación dice una cosa este y que ya te deberías de rendir no lo sé amigos no lo sé ustedes qué opinan de verdad la puntuación refleja el final de la partida o o o refleja un resultado cuando ya los números son muy 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 espaciados o aún hay esperanzas ustedes qué opinan vamos a ver qué pasa hace un momento me llevaba por 8.000 la otra ya me lleva por 5.000 sin embargo les digo mucho se habla de que la puntuación define la partida o sea cuando ya hay una gran diferencia en la puntuación estamos a punto uno de los dos está a punto de perder ustedes qué opinan la diferencia la diferencia se hace cada vez más corta de igual manera se mueven muy rápido los números hay otra cosa que he aprendido a hacer es no 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 tener la configuración de de agarre bueno de arrastre mejor dicho de selección de ejército por arrastre y entonces como no la tengo activada se seleccionan todas las unidades dentro del cuadro de selección si presionas control y le das click en algún cuadrito de las unidades esa unidad se va a omitir pero si presionas shift esa unidad es la que se queda seleccionada vaya valga la redundancia de la selección repito por ejemplo si quisiéramos mover solamente a los soldados y no a los aldeanos en esta jugada haces un cuadro grande presionas shift y excluye le das click en los aldeanos y los excluye no al revés perdón con control los excluye con shift los selecciona a ellos nada más demasiado lanzadores de onda me centré mi vista estaba arriba en las caballerizas no estaba abajo por eso es que nunca movía a los aldeanos desde un principio o por lo menos desde que terminaron de construir la fortaleza entonces vista la vista en todos lados muchachos me molesta eso está está muy roto eso de los poderes de la última edad también como los huesos rotos de todos esos lanzadores de onda que también el 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 este como se llama el este del este el cíclope tiene lo suyito mira nada más ahí lo hubiera podido lanzar hacia los demás arqueros en carro pero no me fijé que estaba lanzando a alguien tengo cuatro aldeanos inactivos ahí hay que estar al pendiente de todo ya me canceló el avance porque me destruyó el centro urbano parece que le atinan me ha pasado varias veces igual usamos W para para crear la puerta tenemos bastante madera entonces enviamos a todos esos al oro vamos a crear mejoras de armería las más posibles creamos ahí dos cíclopes para empezar a defender la izquierda porque no me dejé por el centro no me dejé por la derecha ya estamos intentando ambos por la izquierda y la izquierda se me hizo tan estresante pero tan estresante el centro hubiera sido un mejor lugar para él para atacarme viéndolo desde una perspectiva muy muy rápida yo creo que hubiera sido un buen lugar el centro lo tenía muy desprotegido ahí otra vez presión psicológica llega con camellos y pasa mucho con egipcios lo han comentado también en mis directos ya nada más ven la furia de los egipcios y se rinden porque ve que llegan con camellos con elefantes con catapultas si él hubiera llegado con catapultas aquí que no las veo por ningún lado creo que hubiera sido un desastre le faltaron un par de catapultas yo creo que esta jugada hubiera finiquitado la partida ahí el cíclope lo mande a dar la vuelta ahí tenemos varias cosas que podríamos hacer mira ese elefante lo pude haber enviado abajo en el centro hay un cíclope que cargó un elefante fácilmente lo hubiera lanzado contra así como ese enviarlo a que lance a las unidades a un punto específico donde hay muchos arqueros y esa esos arqueros ya no hubieran sobrevivido con el ataque de ambos cíclopes pero volvemos a lo mismo del lado derecho estaba distraído construyendo edificios militares y al final de cuentas pues es un sacrificio para alguien que como yo que juega todavía muy lento ya estamos haciendo las mejoras para que los arqueros sean lo más poderosos posibles y nos puedan apoyar aprovechar las máximas o al máximo las ventajas que nos da Hades me destruyeron las granjas hay por ahí una torre en la parte superior derecha los edificios militares las caballerizas ya estamos recuperando también casas pero no me he dado cuenta ya sonó ahí el tenemos 10 aldeanos en los favores y los favores los estoy aprovechando lo más posible no estoy dejando que se acumulen en otras circunstancias tal vez los había aprovechado para los poderes de los dioses pero en esta ocasión no no entiendo por qué no tienen tanta visibilidad mis catapeltas que se quedan parados no sé por qué se quedaron parados y los fénix estaban arriba me parece que los fénix están en la altura de donde están los árboles poquito más adelante por eso los catapeltas no hacen nada es más incluso la quimera creo que se quedó quieta y le están pegando ahorita que me di cuenta otra cosa es el mercado el mercado también apenas estoy aprendiendo a aprovecharlo al máximo de repente por no querer leer por no querer revisar bien los botones por no querer perder tiempo en el mercado no aprovechamos que podemos obtener recursos de ahí y entonces crear mejoras cuando tenemos exceso de un recurso lo podemos comprar podemos comprar por ejemplo si nos hace falta alimento y tenemos exceso de oro y hacer mejoras a consecuencia unas buenas mejoras pero no lo hacemos cuando somos principiantes aún a mí me pasaba no hablo por todos pero a mí me pasaba que se acumula el oro no importa ahí ya tengo mucho alimento ese terremoto es muy bueno ahí clavamos un poco de daño a los aldeanos y también a los edificios defensivos ahí se derriba uno la fortaleza hubiera sido buenísimo que enviara un grupo de arqueros que están ahí parados para eliminar a esos aldeanos hay muchos aldeanos ahí ah bueno si los había enviado pero se fueron por este lado por eso hay que estar al pendiente muy muy al pendiente quedó una mejora de armería y sigo abajo en puntuación no revisé estos últimos minutos si en algún punto la diferencia fue mayor este con respecto a a mi rival o si en algún punto lo rebasé ahí efectivamente pude haber mandado un ejército de unos 10 soldados tal vez con una unidad mítica y eso hubiera bastado para matar a todos sus aldeanos pero el profe no sé yo creo que no es flojera no es yo creo que es el miedo de que no funcione la estrategia ¿saben? creo que es eso de que no funcione el ataque de perder a las unidades o de enviarlas de un lado y que del otro descuides ahí decidí enviarlos y crear algo de defensa dije no los voy a mover de ahí si no se mueven no los ven ya estamos presionando con algo de asedio y a los arqueros pues que maten caravanas de mercaderes eso ya provocó que lo alcanzara en puntuación incluso que lo rebasara por un poco en algún momento ya me volvió me volvió a rebasar en puntuación pero ya va muy pareja ya no ya no sube más de mil ahí empezó a crear un grupo de edificios y también muchas muchas unidades militares ahí un elefante se estaba comiendo mi catapulta y yo ni en cuenta o sea me hace falta mucho mejorar la micro ahí el rival se fue al full contra el centro urbano creo que hubiera hecho yo lo que hubiera hecho con ese ejército que él traía era enviar a los arqueros y a los soldados a matar a mis aldeanos y a los escarabajos al centro urbano o sea así pero decidió mandar a todas las unidades al centro urbano le funcionó destruyó el centro urbano pero ya estamos recuperando el de acá el error tal vez de él fue no explorar ahí si hay un centro urbano es bastante probable que hayan aldeanos alrededor ahí no entiendo por qué no me dejó construir no entiendo por qué pero bueno ya moví a los aldeanos y dejaré que el ejército haga lo suyo ya lo estamos rebasando por más de 7000 puntos y les vuelvo a preguntar ¿es posible remontar la partida? a pesar de que antes estuvimos abajo o toda la partida estuvimos abajo en puntuación esos aldeanos pues ya terminaron ahí de chambear ya se echaron otro bosque ya deforestaron y hay que crear anticaballería porque vienen los camellos de este lado ya están listos los elefantes están muertos con anticaballería esos podromos son efectivísimos también ya como llegan algunas unidades de infantería enemigas hay que crear arqueros la especialidad de la casa ahí creamos a los héroes para que hagan de tanque en lo que se crean un poquito o se crean varios podromos ya volvemos a redistribuir a los aldeanos sin embargo tenemos 45 aldeanos inactivos la clave de este juego es atender todas las tareas posibles en el menor tiempo posible de manera efectiva de manera práctica y de manera estratégica no a lo loco claro ahí me acabé todo el alimento pero bueno digo tengo todavía este aldeanos trabajando ya regresaron 20 más a las granjas y los restantes los enviamos a la madera ahí el error que cometí fue que dejé a uno en este acumulando favores tantito me descuidé del lado izquierdo y ya me construyó un dos migdol de este lado cuando pasó no lo sé dos migdol en menos de 30 segundos me estoy repartiendo aldeanos tal vez deba de configurar el arrastre de unidades militares automático pero no sé es que a veces necesito movilizar aldeanos también y me ha pasado que por movilizar a los a las unidades militares y no a los aldeanos los aldeanos terminan parando las consecuencias uy mira nada más ese elefantito que buen lanzamiento pequeño ya estamos ya estamos quedando a serio para presionar por el otro lado tal vez hubiera sido también muy muy bueno haber presionado por el centro porque se tiene la población necesaria tengo cuantos centros urbanos tengo dos nada más él tenía tres si tres no no yo tengo tres y él también tiene tres entonces estamos peleando tenemos tres cada quien las caravanas son muy útiles a pesar de que están transportando muy poquito oro pero ese poquito ha ha rendido frutos ha sido una buena inversión del alimento ahí los aldeanos intentan ahí intentaron matar a mi asedio se echaron a una catapulta pero perecieron en el intento con los arqueros creo que esos arqueros los nerfearon yo recuerdo que en el lesho mitului clásico estaban muy fuertes destruían edificios en un 2x3 está creando lanceros nunca me di cuenta que creó lanceros creo que está tan concentrado en el ataque creó lanceros para acabar con la caballería pero es un tanto inútil porque traigo arqueros yo arqueros con con podromos entonces esos lanceros no iban a hacer nada tal vez le hizo falta crear unidades míticas eso hubiera sido marcado la diferencia me hubiera costado más trabajo tal vez avanzar ahí si él hubiera creado más unidades míticas esa no esas unidades míticas no sirven mucho para atacar son más de asedio entonces tal vez siervos siervos de anubis para enfrentar a la caballería debido a que pues al ser yo griego no tengo tantos héroes entonces un pequeño spam de siervos de anubis y no sé qué otra unidad tendría hubiera sido buena estrategia para él para él ya le estoy rebasando por más de 11.000 puntos entonces vuelvo a preguntar ¿es posible remontar una partida a pesar de que estés la mayoría o la mitad de ella a la mitad de puntos o o con una diferencia notable de puntuación abajo creo que si es posible ¿no? por 13.000 ¿ya? esto lo comento porque hay veces que me han dicho profe ya ríndete y digo no creo que el juego está diseñado para poderle dar la vuelta ¿no? o sea no todas no todas las circunstancias siempre son buenas porque por ejemplo si ya tienes si tienes bastantes recursos y tres aldeanos y ya te rodean ya te los rodean no pues ahí si no ¿verdad? pero si todavía tienes un centro urbano bastantes recursos y unos 20 aldeanos creo que todavía la partida es rescatable tendrías que jugarla muy bien pero si sería rescatable tal vez el rival se puede llegar a confiar eso también hay que considerarlo la la arrogancia del rival siempre es un factor que puede ayudarnos que diga ya gane y incontables veces se ha visto en internet en partidas de otros juegos donde el rival se rinde o mejor dicho se crece y al final se confía y pierde lo que sea lo que sea lo que sea es un factor